En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vas creciendo en mí Es inevitable, no tan buen mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada tomón, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada tomón, entre cada célula Y en todo vives tú Tú, silente y sutil, entre cada tomón, entre cada tomón, entre cadałą Y en todo vives tú, te has vuelto mi fuerza y tuya Y en todo vives tú, te has vuelto mi fuerza y tuya Y en todo vives tú, te has vuelto mi fuerza y tuya Recio me la paso, recio donde ando Recio por el rancho manejando buenos carros Recio mi producto se coloca en el mercado Recio por el nombre y apellido que me cargo Y puro tamarindo récord viejo Recio trabajando, recio haciendo varo Recio con la mano si una bebé cargo a un lado Recio cuando gasto si me traen enamorado Recio en el terreno tengo todo controlado Te mueres por mirarme pero ignoras mis llamadas Quieres estar conmigo pero te haces la enojada Lo que tienes de mula lo tienes de preciosa Por eso te soporto Chiquita batallosa voy a dejar... ¡Gracias!